Porque quiero que el lector tenga libertad cuando lo lee de imaginar su propia teoría Tampoco es que haya que resolverlo, es un juego más que hay en el libro Y esa es la otra unidad que tiene Claro, al final de cada narración hay un comentario de los antólogos De los cuales no se nos dice nada No, no se nos dice nada No se sabe, bueno, se nos dice la época, que es el siglo... Sí, se supone más o menos por el calendario, porque hay un calendario que se dice... Sí, está ahí Hay un primer prólogo, que es el prólogo de Daniel Tubau a la edición de 2009 Que es este libro Y hay un... después hay una nota del editor Javier Bagunza Donde explica que ha encontrado muchos errores en el libro Que ha encontrado muchos errores en el libro, pero que no los ha querido corregir No vaya a ser que al corregirlos se equivoque él y no se equivoque con nosotros En vez de... porque a lo mejor esos errores no son errores Eso es otra de las cosas que tiene el libro Hay errores, veréis de pronto incongruencias, sí Y cosas que dice que no, no dice Por ejemplo, en el presente en el que cuenta esto de la mortalidad, de la inmortalidad Se dice, se lo digo este, así Se dice que... que... que Trotsky mató a Stalin Ahí se dice, Trotsky mató a Stalin Y si no hubiese a Trotsky matado a Stalin Y se lo plantea así como una duda que de pronto les corroe, ¿no? Que a nosotros sabemos... o en nuestro mundo creemos que... 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 a Stalin mató a Stalin Pero ese error es a propósito, hay muchos otros a propósito Y hay otros que se han inadvertido con este truco es buenísimo Porque aunque comenta... con muchos errores que comenta siempre se pueden pensar que lo he hecho a él Yo es que no quiero descripar nada de los que lo lean después Pero hay una cosa en ese sentido que me da mucho la atención Yo cuando, por ejemplo, leo eso, digo... pues ya está En el siglo XX eran todos unas acépilas que no tenían ni idea Y entonces se han puesto a repetir lo que oían como los loros Y al final tanto decirle... Stalin mató a Trotsky, Stalin mató a Trotsky Un día dijo uno, Trotsky mató a Stalin Y le doy igual y la cosa quedó ahí Claro, hombre, es algo que precisamente los rusos se caracterizaban por eso Pues cambiaba la historia, sabía lo de la foto que borraban los personajes que habían estado... Stalin borraba a... a sus enemigos Pero que había que ver con gracia de pronto la foto que salían 14 personas iba a 12, 8... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno, es que está bueno! ¡Ah, bien se está mal entiendo! En el cuadro de la revolución es buenísimo Que al principio son un huevo de rusos allí con bigotes y tal Y obviamente todo crisis ¿Eh? Stalin y el señor allí de Kiev que pasaba por allí Está de mierda de él. ¿Quién era un huevo? Bueno, es terrorífico, pero la verdad es que tiene gracia. Esa reescritura del año pasado también es una parte. Hay otra cosa. Quiero decir que algunos de estos errores, no todos, por eso digo que la cosa tiene más misterios o más cosas, pero algunos de estos errores se deben a lo que nos pasa a nosotros. Cuando escribimos un libro de historia, seguro que cometeremos errores. Seguro que haremos grandes afirmaciones acerca de lo que pasó en el tiempo de Constantino, que no es verdad. Bueno, como sabéis, la donación de Constantino falsa. La donación de Constantino por la que la Iglesia adquirió el poder y todo esto, resulta que se demostró que era falsa. ¿Erasmo? ¿Fue de Erasmo? No sé quién es... Fue Erasmo, no parece, ¿no? Demostró que el texto no podía haber sido escrito en la época en que se decía que había sido escrito, entonces que todo el papado era falso. Se basaba en una donación que no se produjo. Hans Kuhn. ¿Eh? Hans Kuhn no escribió en su libro. Sí, eso lo menciona Hans Kuhn. Sí, claro. Entre otras cosas, en cuanto a la Iglesia no... Claro. Sí, sí. Fue uno de los... Bueno, de otras cosas. De las causas de los resquemores de... Y luego hay... Esto es curioso porque... Ahora que mencionas esto relacionado... Yo acabo de leer hace poco que... Cosa que desconocía. Que el bueno de Newton, el genio de la ciencia, luego era tremendamente aficionado a la religión y a la alquimia. Cosa que desconocía. Estaba jugando ahí a todo lo que se le molía por delante. Y es curioso porque en su tesis, la única tesis que defendió... Fue que el dogma de la Trinidad es un dogma del siglo IV, y que hasta el siglo IV, el dogma romitario. Que no... Ni jamás a ver eso. No ha ocurrido entre los primeros cristianos decir... Es este el foderón de tres en rayas... Sí, seguro. Es muy complicado. Sí, claro. Es que era un lío eso. Y entonces es un dogma muy positivo. Newton Nietzsche era... Aparte de todo este interés que tenía por... Descifrar los textos bíblicos de una manera muy parecida a uno de los relatos de aquí. De este libro. Descifrar los textos bíblicos y ver sus significados o puntos y tal. Es asociniano. Que es una religión que cree que Dios es poderoso pero no omnipotente. Eso permite explicar mucho mejor el mal que existe en el mundo. Porque si eres un dios omnipotente, ¿cómo explicas el mal? Un dios omnipotente y el mal llueve en medio del océano y no llueve donde necesitan agua. Es complicado. Y él era asociniano. Pensaba un dios poderoso pero no completamente poderoso.